Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Calimán El astuto Boris Husbama Sar Ve de pronto que sus planes Se derrumban Habiendo logrado escaparse Ha refugiado en Bangkok Capital de Tailandia Y allí es sorprendido Por el gigante Taneo El corpulento oriental Guarda espaldas De la hermosa Lin Po Quien lo obliga A confesar lo sucedido Continúe señor Boris Dígalo todo Lo tiene atrapado de un brazo Y presiona Con intenciones De romperle los huesos Vamos Madame Lipo Calimán Y Solera Están en manos De los traficantes Esclavos Que Que los llevaron A los campos de trabajo En las selvas De Borneo Taneo lo suelta Y Boris queda agotado Frotándose el brazo Y con el terror Pintado en el rostro Esta vez le creo Señor Boris Y ahora Escuche bien Regresaremos A buscar A Madame Lin Po Que Que dices Regresar a Borneo Si Debo rescatar A Madame Lin Po Usted Podrá Identificar A los cazadores De esclavos Para que yo Les de su merecido Y rescate A mi ama Estás loco Yo debo Continuar mi viaje Rumbo a Kiwi Al pacaño Abel Tiene que corregarse Reyes Eso no me interesa Señor Boris La vida del muchacho Me tiene sin cuidado La organización Desea Que el pequeño rey Muera Antes de ser coronado Y si muere Usted y yo Podremos regresar Tranquilamente A Borneo Boris Ayúdame Siento que me muero Boris Tanio Tanio Al muchacho Necesita atención médica Vayamos en busca De un doctor Quédese quieto Señor Boris Nos quedaremos Aquí Esperaremos Toda la noche Para ver si el muchacho Reacciona O se muere No haremos Nada por él Absolutamente Nada Lejos de Tailandia Ciento de millas Al sur Navegando en el esbelto Velero por aguas Del mar De célebes Calimán El pequeño Solín Y la hermosa Limpo Prisioneros De Ivanova Permanecen En su camarote Calimán ¿Cuántos días Durará el viaje Hasta llegar a Bali? Cerran varios días Si no es que Corren accidentes Accidentes Y estas aguas Están infestadas De Piratas Piratas Y bandoleros Del mar Embarcaciones Tripuladas Por hombres Sedientos De riquezas Y mujeres Atacan Sorpresivamente Con la furia De los antiguos Piratas Y bucaneros Que reinaban En estos mares Espero que Ivanova Lo sepa Y esté Arreguida Contra ataques Sorpresivos Calimán Avanza Hasta una De las ventanillas Circulares Del camarote Y sus azules ojos Quedan picos Mirando el mar Envuelto En las sombras De la noche Conforme nos Internemos Más hacia el sur El peligro Aumentará Si bien es cierto Que estos mares Están patrullados Por barcos De guerra Que tratan De evitar El ataque De los piratas La zona Es demasiado grande Para que puedan Lograrlo A plena conciencia Sin embargo No debemos Inquietarnos Antes de tiempo Hemos soportado Grandes Privaciones Y vencido Numerosos obstáculos Al menos Descansemos Por esta noche El pequeño Solín Duerme Plácidamente Y usted Le impone Debe hacer Lo mismo Calimán Debo agradecerle El que haya impedido Mi muerte Ivanova Me hubiera matado De no ser por usted No, no me lo agradezca Recuerda Hicimos un pacto A partir de ahora Somos amigos ¿De acuerdo? Sí, Calimán Amigos ¿Quién nos iba a decir Que después de tratar De matarlo Iba yo a terminar Siendo Su leal compañera? Nadie puede asegurar Que sucederá El día de mañana Porque nadie puede saber Si el día de mañana Vivirá Estaba recordando ¿Qué habrá sido De Boris Husbandasar? Logró escapar Llevándose al pequeño Abel Karam ¿Dónde estará? Sin duda Que rumbo a Kiwi Pero Mientras yo viva Boris Husbandasar No puede estar tranquilo Es muy posible Que el destino Vuelva a ponernos De nuevo En su camino Muy posible Descansa Al menos Por esta noche No hay peligro Los minutos Parecen eternos El factor tiempo Parece eternizarse En cada segundo Boris Husbandasar Permanece inmóvil Contemplando al pequeño Abel Karam Quien se debate En intensa fiebre Llegaremos aquí Hijo Reina de Mi pueblo Me necesite Y seré digno Sucesor de mi padre Boris ¿Dónde estás Boris? Aquí Aquí muchacho Yo Quédese quieto Señor Boris Pero No te das cuenta Que el muchacho Está muy clave No me interesa Si muere Mejor para todos Así la misión Habrá terminado Para todos La causa De Toda esta aventura Es el muchacho Si muere Todo se habrá Solucionado Y sólo Y sólo restará Ir a salvar A Madame Limpot De los cazadores De esclavos Tanio Tanio Escucha Tú y yo Podemos hacer un trato ¿Qué dice Señor Boris? Vencemos detenidamente La situación Estos eran mis planes Pienso regresar Pienso regresar con el pequeño Abel A Kiwi Allí el muchacho Si coronar rey ¿Comprendes? Será la máxima autoridad En el país Y su palabra será obedecida No me interesa Escúchame Yo seré todo un personaje En el reino Mi palabra Después de la del muchacho Será obedecida Vendrás con nosotros ¿Qué dices Tanio? ¿Ir a Kiwi? Sí, sí, claro Como nuestro guardaespaldas No me interesa Oh Le tendrás todo Riquezas, honor Ráspete, valididad Dejarás de ser un simple guardaespaldas Y tendrás títulos familiarios Te digo la verdad Tanio Puedo darte poder Riquezas Serás todo un personaje Tu menor deseo Será cumplido Tiene gracia Yo que siempre he estado Acostumbrado a obedecer Seré obedecido Claro, claro Sabes Lo mereces Serás todo un personaje ¿Qué dices? ¿Tendría un castillo para mí solo? Oh, sí Lo que quieras Riquezas Poder Honores Todo, todo Juro que eres de ti Todo un personaje, Kiwi Continúe Piénsalo, Tanio Piénsalo Conmigo tendrás todo lo que has soñado Imagínate Rodeado de riquezas Sonores De mujeres Oh Hermosas mujeres Eh Tendré un harem Oh, sí, sí, sí Cientos de mujeres baratas y solos y lo bebieras Todo un personaje Es fácil Es fácil Es difícil Cumplir Oh, no, 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 no Cumplo, Tanio Cumplo Escucha Solo tenemos que llegar aquí, Kiwi Para darte todo lo que quieras Dejarás de ser esclavo Servir guardas Esfaldas Tanio ¿Qué, qué, qué dices? ¿Y Madame Limpo? Ah, será mejor que la olvides Eso jamás Soy leal a Madame Limpo Recibí la misión de custodiarla y cumpliré Tanio Creo que debes afrontar la realidad Creo que debes comprender Que ya es demasiado tarde Para salvar de su destino a esa mujer No comprendo Escucha Ella cayó en poder de los traficantes y esclavos ¿Sabes lo que eso significa? Sí La tratarán duramente Muy duramente No sabemos a dónde fue llevada Usted dijo que a la selva Sí En un principio fue llevada a la selva Condenada a trabajar como esclava de Ruth ¿Pero? Limpo Vas hermosa Muy hermosa Creo que bien pudo cambiar su destino de trabajadora Para Convertirse en esclava de harem No, eso no Mi ama no puede ser esclava de un harem Lo será Los traficantes y esclavos Conocen su negocio Ahora habrán vendido A un gran señor de Oriente Que cautivado por su belleza Y retornarla en su harem Furio de los dioses La habrán llevado a un sitio desconocido Secreto A nuestros tiempos los señores Con poderes ocultan con gran sigilo A las mujeres prisioneras en el harem Jamás encontraremos a Limpo Sea en útil Regresar a Borneo Pues no encontraremos rastro de ella Buscaré hasta en el último rincón No, no lo entiendes Bien pudo ser llevada a las islas del archipiélago de Zulu Hay tantas islas, tantas ciudades y reinos Verdidos en esas zonas Te aseguro que tu señora Será en un sitio Estará allí Secretamente Donde nadie podrá encontrarla Conozco a Madame Limpo Es valiente y decidida Antes que admitir ser esclava de harem Preferirá matar O morir ¿Qué dice señor Boris? ¿Sí? ¿Morir? Sí Es otra verdad que debes afrontar Es muy posible que Limpo Haya preferido Morir Que ser esclava No, no Eso no Acepta la realidad, Tania Olvida a Madame Limpo Y acepta mi proposición Juntos viajaremos rumbo a Kiwi Y ahí seremos poderosos ¿Cuál es tu decisión? Regresaremos a Borneo A buscar a Madame Limpo Pero no comprendes Silencio, señor Boris Jure lealtad a Madame Limpo Regresaremos a buscarla Iniciaremos el viaje mañana mismo Y no quiero hablar más Nacio No comprendes Basta, señor Boris Como quieras Como quieras El árabe frunce los labios En gesto de furia contenida Y piensa Entonces Tendré que matarte Maldito Esclavo Solo necesito Una oportunidad Para matarte La noche transcurre lentamente En aquella casucha abandonada El pequeño Abel Karam Continúa debatiéndose Entre la vida y la muerte Presa de alta fiebre Bañado en sudor Sin alimentos ni medicina Tiene pocas probabilidades De salvarse El destino de un país Se decide en aquel Cuartucho miserable Si se muere Que hoy quedarás En gobernante legítimo Si desatarán Guerras antestinas En lucha por el poder Y yo no podré Represar a Kiwi Jamás Oh, furia del infierno Porque vino todo A complicarse Con la presencia De este maldito Tanio Boris Jusbamazar Contempla con furia Contenida Al gigante Tanio Quien permanece de pie Cruzado de brazos Mirándolo fríamente Boris ¿Dónde estás? ¿A qué muchacho? Aquí A tu lado Boris, no puedo verte Mis ojos están muertos Boris Todo está oscuro A mi alrededor Siento que la cabeza Me estalla ¡Muchacho! Quédese quieto Señor Boris ¡Melo! ¿No comprendes Que se muere? ¡Necesito ayudarlo! ¡Quédese quieto! Si el muchacho Ha de morir Mejor para todos Si resiste la noche Y mañana está Con más fuerzas Juntos iniciaremos El viaje de retorno A Borneo Quédese quieto Maldito seas Esclavo miserable Te ofrezco riquezas Puder Todo Y tú lo desprecias Aceptaré sus proposiciones Señor Boris Si usted lo quiere Viajaré con ustedes Aquí ¿De veras? ¿De veras? Si Claro Señor Boris Me gustará Tener fortuna Poder Y mujeres Cientos de mujeres Hermosas Para el buen Tanio Que nunca Ha tenido Mujer Si usted lo quiere Iremos juntos A Kiwi ¡Perfecto! Entonces Un momento Señor Boris Eso Será después De que hayamos Encontrado A Madame Limpo ¿Qué dices? Primero Regresaremos A buscarla Después Podremos hacer Lo que usted Ordene ¡Inecio! ¡Va a que perder El tiempo! De seguro Ya está muerta Lo sabremos Cuando estemos allá ¡Pero! Escuche de una vez Solo viendo Su cadáver Quedará roto Mi compromiso Mi juramento De cuidarla Si veo su cadáver Frente a mí El compromiso Quedará roto Y entonces Podré iniciar Una nueva vida ¿Ese no la encontramos? La encontraremos Señor Boris La encontraremos Te ha dicho mil veces Que será imposible Los cazadores De esclavos La habrán vendido Secretamente Y entonces Agotaremos Hasta la última oportunidad Si después De buscarla Sin descanso No la encontramos Entonces Continuaremos El viaje A Kiwi Y recibiré Todo lo que usted Me ofrece Mecio Tienes que aceptarlo Ahora o jamás ¿Entiendes? Mi proposición Está en pie Pero debe ser Ahora mismo Después ya no será lo mismo Me tienes sin cuidado Señor Boris Lo único que deseo Es encontrar A Madame Limpo Lo demás No me interesa ¡Maldito seas! ¡Maldito seas! ¡Cierre la boca! No me gustaría Tener que romperle la cara No harás insoportable Cierre la boca Señor Boris Y esperemos tranquilos A que pase la noche Veremos Si el pequeño rey Vive O muere Mientras tanto A bordo del velero Que surca Las aguas Del mar de célebes La luz del amanecer Tiñe de rojo El ancho mar Y el velero Se desliza Como extraño pez Al ras de las olas Que se coronan De espuma Un calor sofocante Invade el camarote Ocupado por Calimán El pequeño solín Y la hermosa Limpo El tibio sol Penetra por las ventanas Circulares Y la hermosa oriental Despierta sobresaltada ¿Eh? ¿Qué? Calimán Sentada en la litera Mira a su alrededor Está sola El pequeño solín Y Calimán Han desaparecido ¿Qué ha sucedido? Solo recuerdo Que anoche Calimán me tranquilizó Ordenándome dormir Y ahora Estoy sola Sola Mira a su alrededor Y un presentimiento Y un presentimiento De traición La invade Me han abandonado No, no, no es posible Lentamente se incorpora Del rústico lecho Sus ojos rasgados Se mueven inquietos Calimán Calimán Su voz se rompe En ecos extraños Y solo responde El golpe de las olas Estrellándose Contra la estructura Del velero Y siente miedo Advierte peligro ¿Qué ha sucedido? Debo salir de aquí Debo hacerlo Lentamente cruza La distancia Entre la litera Y la puerta del camarote Abre y ¡No! 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 Unas recias Y musculosas manos La aprisionan No, no Suélteme Limpo ¿Qué sucede? Cálmese Calimán ¿Qué sucede? No sé Perdone Tenía un presentimiento De que Perdóneme De pronto Desperté Me vi sola Tení que Ah, sí Que la habíamos abandonado Sí Esa es la verdad Los camaradas Leales amigos Jamás se abandonan Usted y yo Somos leales camaradas Aprisionada Entre los musculosos Brazos de Calimán Limpo Se siente reconfortada Sus negros Y rasgados ojos Quedan contemplando El rostro De asombrosa Belleza varonil Del hombre Increíble Es extraño Lo que me sucede Me he vuelto Temerosa Débil Incapaz De luchar Por mí misma Y Inconscientemente Al presentir el peligro Pienso de inmediato En Calimán Sus palabras Me halagan Limpo Oh, he cambiado Mucho En los últimos días Tal parece Que al vivir El terror Y el peligro A su lado Me han transformado Al grado De convertirme En En una mujer débil Temerosa Y es ahora Cuando la admiro Realmente Admirarme Sí, sí Puesto que se ha despojado De sus instintos asesinos De ideas criminales Y ambiciones negativas Limpo Ahora es usted Realmente una mujer Una débil mujer Una hermosa mujer A la que yo también Me he acostumbrado A tener cerca Muy cerca Calimán Limpo Hermosa Limpo Quiero que sepa Que si salimos vivos De esta asombrosa aventura Entonces tendré ocasión De revelarle un secreto Que ni da en mi corazón Un secreto Íntimo ¿Qué peligros acechan En aquel viaje? Llegarán hasta la bella Isla de Bali Serán atacados Por los piratas Boris Husband Regresará a Borneo Obligado por el gigante Taneo El pequeño Abel Karam Morirá En nuestro próximo programa Habrá más emoción Y misterio En... El juego De la muerte Y recuerde Donde se halle Una injusticia Que reparar O la emoción De una aventura O la belleza De una mujer Ahí está El hombre increíble Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa El hombre increíble El hombre increíble